Seguinos en Twitter Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Litras y corcheas Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Litras y corcheas Los jueves de 22 a 23 Con la conducción de Hernán y Mario Dobri Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas Hoy nos visita un saxofonista Compositor argentino Que el día 29 de julio A las 20.30 Se va a estar presentando Junto con su cuarteto En Lucil En Gorriti 5520 Para presentar La suite del año de la Tenguedia Mario ¿Qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches La evolución de un género musical Y sus posibles bifurcaciones Depende no sólo del genio de los compositores e instrumentistas Sino de su aceptación por el medio social Donde esa música se canaliza y busca surgir Es cierto también Que cada cambio provoca resistencias inedudibles en el público Y en los divulgadores Que los músicos y productores Deberán afrontar Si desean que lo producido tome vuelo Cada cambio Representará también por asociación A un grupo de adherentes Que es el consulto en Tiarán Con los músicos Y su música Y de ellos dependerá en sumo grado La evolución del producto musical Ofrecido La música Como tantas otras cosas Es fiel Vensajera De lo que la sociedad Recrea Y transmite A las próximas generaciones Sus vivencias Y realizaciones Hoy En esta noche de jueves De Letra Se Cortea Nos visita Un músico Que transita Los caminos De la evolución musical Del género del tango Buenas noches José Rita Mosa Es un placer Contar contigo En nuestro programa Gracias Gracias por la presentación Y por la invitación A participar En este programa Muy contento Te quería preguntar Entre las influencias O Cambios En las bifurcaciones De tango Has hablado Muchas veces De los factores Que tuvieron A Astro Piazola Y a Rovira Como Emergente De esos cambios E influyeron En decisiones Posteriores Tuyas ¿Cómo Marcarías Las diferencias Entre las conceptualidades Rovira Y de Piazola Y cómo Ambas Modificaron Tu manera De ver En tu comienzo Tu forma De llevar el tango En adelante Bueno Ambos son Para mí Los máximos referentes De eso Que se puede llamar Tango contemporáneo O tango moderno O tango nuevo tango Si observo Una diferencia Importante En el sentido Que la música De Rovira Me resulta Mucho más Angular Y menos Mucho más Árida No tiene Ese romanticismo Cantabile Sobre todo Sobre todo De cierto Período De Piazola De los 60 De todos Sus grandes temas De la muerte Del ángel De Revirado De carísimo Que siempre Del propio Adiós nonino O sea Siempre hay Una parte B Que es Muy cantable Es súper romántica Y en Rovira Eso no está O sea Cuando está Es una cosa Mucho más Dramática Y menos Y menos Llevadera En un punto Estoy diciéndolo Entre comillas O sea Yo encuentro en Rovira Una tonalidad Menos 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 pastel Menos limada Los bordes Es una cosa Es una música Bastante más Dura Y más compleja Y tiene para mí Algunos momentos Especialmente Hay una serie De grabaciones Que creo que Después salieron En algún formato Yo las tenía Hace mucho tiempo Circulaban un poco Entre los Entre los que éramos Más fanáticos Eran como unas grabaciones Que no se habían publicado Y ahí hay una música Muy Muy interesante De él Muy Muy profunda ¿No es cierto? Entonces de alguna forma Ellos dos Son también Cuando yo empecé Con el tema De buscar Tocar Música De Buenos Aires O tengo Con el saxofón Hice un proceso Parecido El que había hecho Con el jazz Agarrar los discos Y tratar de sacar Lo que tocaban Los músicos En sus Versiones O en sus Propias composiciones O en arreglos De otros Artistas ¿No? Y bueno Como al principio Tocaba más el alto Y saqué Algunas cosas De violín Pero a medida Que fui Me teniendo Con el bandolón Es un poco Son ellos dos Los que yo tomé Como referencia Estudié muchísimo Por ejemplo Un solo muy difícil Que es el solo De Sónico De Rovira Una de las veces Una de las versiones Entonces un poco Ellos dos Son como una Como La gente Que abrió Una puerta Diciendo Mire Esto todavía Falta Faltan más Faltan más cosas Hay que seguir Hacia adelante Y al mismo tiempo Eso me permitió A mí ver De dónde Habían venido Ellos ¿No? Y entonces Por ejemplo Transformarme yo En un gran fanático De la música De Arolas Por ejemplo O Digamos Transformarme En un gran fanático De Caro Por ejemplo Entonces Siempre Es lo mismo ¿No? Creo que La música Que escuchamos En un momento No es producto De una cuestión De aparición natural Digamos Tiene una evolución Siempre alguien Hizo algo antes Del cual uno Tomó una referencia Y bueno Es interesante Ver Como Esa pretensión De patiar el tablero Con la tradición De alguna forma Visto desde hoy Todo ese movimiento De los Vanguardistas De los 50 Que atravesó los 60 Está mucho más cerca Del tango Del año 20 O del 30 Más cerca De lo que uno Se imaginaba En algún momento Vos sabés que Ahora ¿Cuál es La sonoridad? O sea Hablaste Muchísimo De diferentes Estilos Y Diferentes formas Del tango ¿Cuál es el sonido Que querés Darle con este Con este cuarteto Con el que estás tocando Y con el que grabaste La suite Del año Bueno Mira Cuando empecé Sabiendo Que tocaba el saxofón Mi búsqueda Fue Encontrar Una manera De Incorporar Esa sonoridad Al vocabulario Del tango O sea Que se supiera Que no solamente Se puede tocar jazz O música clásica Con el saxofón O rock O pop Sino que también Se podía tocar tango Entonces El proceso De cómo hacer Para tocar tango Con el saxofón Fue un proceso Que Bueno Que todavía continúa Ese proceso Para mí Fue darme cuenta Que Cuáles eran Los instrumentos Que podía utilizar Dentro de la familia Del saxo Para llegar a esa sonoridad Y objetivamente Digamos Si bien Yo hago algunas cosas En otros contextos Con cuerdas O con algún guitarrista El proyecto Hace mucho tiempo Está basado En un río De tango Tradicional Digamos Piano Con trabajo Y yo ahí Uso el saxo Marítono Porque Para mí Es el saxo Que más se separa Del espacio sonoro Del bandoneón No compite con él Y De alguna manera Se pueden escuchar Ambos instrumentos En su plenitud Sin Ocupar el espacio Uno del otro Que generalmente El que se termina Imponiéndose Es el bandoneón Porque es un instrumento Que tiene tantos Armónicos En su Sonoridad Que termina Ocupando el espacio Sonoro Él Entonces Yo encontré En el barítono Una forma De Poder Conseguir Una sonoridad De grupo Que es Creo que es Lo original Que tiene El proyecto Porque digamos La música En sí Lo que está escrito Uno intenta Dar su versión De las cosas Pero Siempre te vas a encontrar Con que hay algo Que viene de algún lugar ¿No es cierto? Es muy difícil En esta época Donde los lenguajes Están como Cristalizados Descubrir Apolo O sea Entonces Si lo que Yo me di cuenta Que hemos desarrollado Un color En particular Con esa sonoridad Del barítono Y del bandoneón De hecho Hay una gran Referencia Para mí Que es el disco De Piazzolla Y Maligan Del año 74 Que bueno Ese fue uno de los Discos Que más estudié O sea Transcribí Todo lo que toca Piazzolla Nota por nota Transcribí Todo lo que toca Hacer y Maligan Especialmente Entre esos cuatro temas Y digamos Fue como un método De estudio ¿No es cierto? Noto que tanto De la utilización Del grupo Del cuarteto O el quinteto Que buscan utilizar No utiliza Elementos O sea Es música acústica No es música Electróica O sea No hay nada Electróico Piazzolla Emergió mucho Más tarde De la electrónica ¿No? Con Daniel Piazzolla Creo que Que lo Lo apoyó Para que competiciera Eso Aunque Rovira Avanzó sobre la electrónica Avanzó sobre la electrónica Mucho antes Porque Una de las cosas Que aplicó Fue el distorsionador Para el bandoneón Dijeron Dijeron que Él mismo Se armó Sus mismos Equipos Para tocar Música Distorsionada Que eso Lo compite Bastante Con la idea De Tiazzolla Inicial Gonda de Rovira Ahora ¿A qué se debe Que no Inclusionaste Ninguna De tus Por lo menos Todo lo que Escuché yo ¿No? En música Electróica Incluso En saxofones Hay saxofones Electróicos Con Distorsionadores Lo que me extrañó De que De este tipo De disalto No hayas querido Probar Por esas líneas Lo que sucede Es que Por ejemplo El caso De Rovira Y después De Piazzolla Estaban muy vinculados A la cuestión De la industria Discográfica De esos años Donde Había una cuestión Del bajo eléctrico La guitarra eléctrica El teclado La forma En cómo se grababan Y tal Supongo que fue Como un También Un momento De tratar de ubicar De no perder El público Que masivamente Se estaba Seguir Fue rock Digamos ¿No? Entonces Cómo De alguna forma Utilizar El mismo instrumento El mismo instrumento Que podías Escuchar en un grupo En un show De rock O de jazz Y Utilizar otro Otro resultado Bueno Eso Cuando yo Accedí a hacer Me parecía Que La sonoridad Eléctrica No me No me llama La atención Para desarrollar Aquí ¿No? O sea Siempre me pareció Que era mejor Tratar de encontrar En la naturaleza Acústica Del instrumento Las mejores Opciones Para mi Por lo menos No lo desecho Pero no No me siento Atraído Por el bajo Eléctrico Ni por la Batería Ni por la Aunque en un tiempo Tocamos con batería En el grupo Digamos Era más que nada Como una percusión O un color De percusión No era alguien Que estaba haciendo ritmos ¿No? O sea Eran los ritmos Del tango Y Aparte Hay otra cosa ¿No? Es que La música de tango Sea tradicional Más contemporánea Menos contemporánea Más moderna Siempre tiene alteraciones Del tempo Y eso A veces O sea La música va más rápido O va más lenta A veces Se acciona En los temas Donde hay alguna cosa Que es un poco más rápida Un poco más lenta Y no siempre Digamos En la actualidad Si hay mucha gente Que lo puede hacer Cuando yo empecé No era tan habitual Que un baterista Aceptara No tocar un patrón Rítmico Sino que Tocara los colores Más como si fuera Una percusión Hasta de música Cámara O Sí De cámara O académica Pero Pero en definitiva No es una sonoridad Que a mí Me llame Mucho la atención La de La de los instrumentos Eléctricos Para un proyecto así Jorge ¿Qué Podrías compartir Algo de tu música Con el saxo Para que Para que La audiencia Te pueda escuchar Un poco Bueno Voy a tocar Un pedacito De hace unos años Escribí un concierto Para saxo Tenor Bandoneón Y banda sinfónica Lo hemos tocado Algunas veces En Argentina En el exterior también Y Lo volvimos a reponer Hicimos un concierto Con la banda sinfónica De la ciudad de Buenos Aires Dando comienzo Al camino De los 100 años De Piazzolla Se hizo en el CCK Y Fue muy grato Para mí Porque Todo el programa Era música de Piazzolla Y la única música Que no era de Piazzolla Era la mía Así que Fue bastante Grato para mí En ese momento Voy a tocar un pedacito Del tercer movimiento Que es Una cadencia De saxo Con el bandoneón Pero tiene una cosa melódica Que puede funcionar 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 La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia No sé si me explico un poco lo que digo No, perfecto Mario porque Aprecio mucho El comentario El saxofón es un instrumento Tal vez el más parecido A la voz humana En el sentido que otro músico Con este mismo instrumento Con esta misma boquilla, con esta misma caña Le sonaría totalmente diferente Porque está muy vinculado A la sonoridad personal A como A como uno dice las cosas Claro, para tocar Música argentina Especialmente tango A diferencia de lo que pasa con el jazz Por ejemplo Se necesita de un sonido mucho más Energético, más corto Y más rítmico Precisamente Esa obra en particular Seis estudios tanguísticos Es una obra que Piazzolla Escribió para flauta En principio para flauta sola Y como es tradición En los conservatorios De música académica Mucha de la música Del saxofón Tiene la vertiente De sacarse O de los libros Métodos y obras de flauta De Clarinete O de Bowen De la flauta Porque si bien No tiene Es otra embocadura Las posiciones Se soplan ¿No? Se soplan Y las posiciones de los dedos Son las mismas Son las mismas notas Entonces Es bastante habitual Que Cosas de la flauta Que son Que tienen más tradición Porque es un instrumento Más antiguo Se pasen al saxofón Cuando La obra Llegó a Bélgica Que fue el conservatorio Que había pedido Y Implosionó en el mundo Del saxo clásico Todos empezaron A tocar la obra Todos Entonces En el conservatorio De París Le piden Una Piazzolla Que escriba Un acompañamiento De piano Para hacerlo Un poco más comercial El proyecto Digamos Que no fuera solamente Una persona Tocándolo ¿Qué pasa? Esa música Tiene algo Que Es un poco Intensa Y agotadora Y los franceses Muy pillos En la edición Que hicieron con piano Sacaron El texto Que Piazzolla Había puesto En la primera edición Que dice Estos estudios Dependen De la gracia Del solista Que debe Imitar A un mandoñón Tocando tangos Entonces Bien Objetivamente Yo averigué Hablé con varios músicos Con gente De la fundación Piazzolla Para preguntarle Porque hay algo En la partitura Del piano Que Yo no sé Si Eso fue Una de las últimas Cosas Que Piazzolla Escribió Porque la música Es del año 88 Y a mí Siempre me dio La sensación De que Él No escribió La parte Con el piano Por cómo está escrito El acompañamiento Lo hizo con el mandoñón Entonces Escuché Inclusive Una versión Bastante buena De un músico francés Sobre todo Porque la pianista Toca muy bien Toca muy bien Pero Nunca me funcionó Entonces Para el 25 de mayo Del 2016 Hicimos un concierto Me llamaban Para hacer un concierto Con la Orquesta Sinfónica Del Chaco Y yo llevé De prueba Dos o tres De los arreglos A ver qué pasaba Cómo funcionaba El arreglo S Agarrar la parte Del piano Y hacer un arreglo Para las cuerdas Y me gustó Entonces Después Bueno Vino todo un proyecto Que terminó siendo Esa grabación En Alemania Y entonces El carácter De la música Si bien Está claramente La cosa de Piazzolla Hay solamente Dos números Donde hay Eso Cantabile De lo que te hablaba Al comienzo El número dos Y el número cuatro El resto Es como si En vez de tocar El saxofón Tocaras la batería Y te digo Aprecio mucho Que te hayas Dado cuenta de eso Porque no se da cuenta De eso todo el mundo ¿Ves? Así que Lo valoro mucho El comentario Es un poco así El espíritu De esa obra Si no la tocas así El carácter De la música Decae Mirá que yo he dado clases En muchos lugares De América De Europa Que vas a una universidad O vas a un congreso Y siempre aparece Algún estudiante Que toca esa obra O algún profesional Que toca esa obra Y digamos Está tocada Desde un lugar Que no Por eso me llaman a mí Para ver si le puedo dar Una ayuda Con la forma de interpretar Y todo eso Pero hay ciertos códigos Que son De nosotros Que son culturales Que es muy difícil De transmitírselo A la otra persona Por más que uno le explique Ciertas cosas Es difícil Pero bueno Está bueno que Que es una música Que los atrae Pero te digo Cuando la música Apareció en el conservatorio En Bélgica Los saxofonistas Se volvieron locos Locos Música clásica Con esa obra Estamos conversando Con Jorge Arreta Vamos a hacer Una pequeña pausa En un minutito más Volvemos Con más letras y corcheas No se vayan Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Estamos llenos De historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Cuidar Cuidar es la herramienta digital Del Ministerio de Salud Descargala en tu celular A través de tu App Store O Google Play Y cargá tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar El resultado De tu hisopado Ahora Podés acceder A la información Provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida Y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Letras y corcheas Una hora para disfrutar De canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción De Hernán y Mario Dobre Música 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 Escuchábamos Hora del cierre Que forma parte De la suite De la niebla tanguedia Que Jorge Retamosa Va a presentar Junto a su cuarteto El 29 de julio A las 20.30 En Lucil En Gorriti 5520 ¿Te acordás Cómo fue el proceso Cómo fue el proceso Creativo tuyo En el momento De componer Esta hora del cierre Si había escrito Una El primer tema Que se llama Año tanguedia Y pensaba Desarrollar ese tema Como un tema independiente Entonces Yo había presentado Un proyecto A mecenazgo Para hacer algo Con referencia Al saxofón Y los 100 años Del nacimiento De Piazzolla Y lo había dejado Este Digamos Como que no No hubiera Prosperado ¿No? Eso fue Más o menos En mayo Me llama una persona Y me dice Mire La fundación Itaú Quiere financiar El proyecto Que se yo Y bueno Entonces Creo que fue La música Que más rápido Escribí en mi vida O sea Yo tenía El año tanguedia Que es como El germen De los cuatro números Y tenía escrita Los primeros compases De hora de cierre Esos primeros compases Y Entonces Durante un fin de semana Escribí todo el arreglo Así Y bueno Después empezó La cuestión de Digamos ¿Qué es lo que salía De la música? Para mí Estaba vinculado Al hecho Del confinamiento Mundial Y de alguna forma Una especie De referencia A los cien años De Piazzolla Si bien La música No tiene Una referencia Muy concreta A las cosas De él Digamos Como cualquier cosa Que tiene una vinculación Con el tango Siempre va a estar presente Él De la misma forma Que Salgano O De Caro O el que uno Tenga como Influencia Porque Yo creo que Nadie nace De la nada Que construye Un Un universo sonoro De la nada ¿No es cierto? Siempre están las referencias Y las influencias Pero un poco El estado De Del confinamiento Mundial Por eso Los títulos De los temas ¿No? O sea Yo recuerdo Con bastante Asombro El principio De De la De la De la pandemia Que veías En algunos países Los cuerpos De las personas Un poco abandonados Que no se sabía Qué iba a pasar Y Y Después Suponer Que también Esas soledades De personas Que por ahí Estaban Sin ver a sus familias O O Sin vinculación Directa Con Con sus seres queridos Y después El Último número Este que pasaba Esto era de cierre Recordás que había un horario Que cuando se empezó Podía salir A comprar Algunas cosas Había un horario Que se cancelaba ¿No? Y la Yo vivo acá En la zona del centro Cerca del congreso Y a las 7 de la tarde Era como Un 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 silencio ¿No es cierto? Un silencio Entonces Bueno Este Si bien la música No es una descripción Concreta Como si fuera La música Una película Sí Creo que refleja Bastante bien Los distintos Estados de ánimo Que yo creo Que atravesamos Quería preguntarte Las cosas que vi Sobre todo Sobre tu música Hablábamos de Rovira Y hablábamos de Piazola Que en cierta forma Son dos escuelas Diferentes Pienso yo ¿No? La escuela De Piazola La siento más Como una escuela Francesa Más volcada Al impresionismo Francés ¿No? Y la escuela de Rovira La veo más Como la escuela Austríaca O de Viena Porque incluso Hay un tango De Rovira Que creo que es El único tango En lo de Cafónico De la Argentina No sé si se hizo Algo más Aparte de eso Vos has tomado Más bien Una línea Francesa O sea Impresionista Lo veo En músicas Como el Coco Síntesis A un amigo En Berlín Plaza Micelere Y Bailate Esta Bailate Esta Escribí yo Que la cadencia Del tango Del noveciento Con reminiscencia De los primeros Tangos De Adola Y de Bisoldo Eso lo escribí Antes Que vos Lo dijeras Es eso Sí Es como decirle Suponete Que No sé Te encontrás Un día Con Millondo De Adola Y decís Mirá Yo agarré Lo que hiciste vos Y te hice esto Con pocas notas Con pocas notas Como hace Adola Desarrolla Desarrolla Un tema Ahora Hay una gran diferencia Entre el coco Y síntesis ¿No? Uno tiene una raíz Siento yo Más folclórica Como el coco ¿No? Y a veces por momentos Tiene hasta un orocito De chamamí En algún lugar ¿No? Y es síntesis Que es una música Más de tango Más volcada A esa ¿A qué se debe Esa variación Tan grande De temáticas Para desarrollar Tus ideas? Lo que pasa Que el coco Es parte De un proyecto De música argentina Que también fue Que surgió En la pandemia Lo que hice Fue Llamar a músicos Algunos los conocía Y digamos Personalmente A otros los conocía De la profesión Y les propuse Grabar música original Ya sea De ellos O mía En este caso Yo pensé La música Para Lucas Monzón Que es el acordeonista Que toca ahí Y como mi papá Era del Chaco Y en mi casa Lo que se escuchaba Cuando yo era chico La gran mayoría Era tango Porque mis padres Bailaban muy bien tango Y bailaron hasta el final De su día Había una cosa Que mi mamá Era española Se escuchaba algo De música española Las flores Y eso Y mi papá Escuchaba un poco De folclores Entonces Busqué salirme De la El tango Es una cosa Tiene códigos Demasiado estrictos ¿No? O sea Como uno vive De zapato Camisa y corbata De alguna forma Y saco Y digamos El folclore Esta vinculación Con esta gente Me permitió Liberar un poco Ciertas cosas Y solamente Hemos subido Tres temas Creo que El mes que viene El sello discográfico Va a subir El disco completo Entonces No hay una formación En ese disco Que sea de un grupo Sino que yo toco Con distintos músicos El caso de Coco Toca una gran pianista Que se llama Lilian Saba Le toca un tremendo Cotrabajista Que es Pablo Mota Un gran baterista Que es Daniel Corrado Hay un cuarteto De cuerdas Y Por ejemplo En este disco Yo lo que hice Es tocar el tenor Básicamente ¿No? Para también diferenciar Un poco De la cosa Del tango Del barítono ¿No? Por eso Escuchaste esa diferencia Porque Es un proyecto nuevo Que todavía está Que no se subió Del todo Una de las cosas Que me ha gustado mucho Es el tema Que hiciste De Plaza Miserere ¿No? Porque Creo que es el tema En estructura impresionista Que más lo he sentido He sentido El amanecer He sentido El mediodía Y la tarde Y después La caída De la noche Esa música Brumosa Que incluso Tiene mucho También de rovida Esa parte ¿No? Porque hay ¿No? Brumosa Que poco a poco Aclara el mediodía ¿Ha sido así Tu idea De la De Plaza Miserere Sorprendido Mario Quiero aclararle Al público Que no hemos hablado Nunca Antes de esto Porque la descripción Que estás haciendo Es así Ese es el tema Más impresionista De todo El tratamiento De la obra En sí A mí me gusta mucho El degucí ¿No? El preludio Y entonces De alguna manera He pensado Cómo sería Un degucí Tomándose Un vino A la esquina De Plaza Y también Referido a mi infancia Porque Yo vivía En San Telmo Cuando teníamos Unos siete años Vinimos a vivir Al barrio de Once Bueno O de Banera Y cuando era Vive Los colectivos Decían A Plaza Miserere ¿No? A Miserere Y la palabra Miserere Tenía una connotación Como Muy potente Para mí En sentido De que ¿Qué querría significar? ¿Por qué se llamaba así? Y quedó Y bueno Tal vez Es un poco Eso que Todo eso que vos Sentiste con la música Estoy muy feliz Porque Yo creo que Es eso También Estilísticamente Tiene un tratamiento Digamos Impresionista Tiene Una colaboración Con En referencia A Rovira Todas estas cosas Que estamos hablando No es que uno Va A la A la estantería Y saca un Compás de Rovira Y otro compás De Bucía O sea Son cosas que uno Tiene adentro Y van Y van saliendo Así es Es verdad Sí Y hay un pequeño Un pequeño momento De improvisación Con el barítono Que eso también Quedó bien Porque Grabamos todos juntos O sea que Tiene esa Esa especie De urgencia De 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 lo que estás haciendo En el momento Con 20 o 25 personas más ¿No? Así que Yo estoy muy contento También De esa pieza Estoy muy contento Sí Y estoy muy contento Que hayas percibido eso Gracias Porque ¿Qué ¿Qué otro fragmento De tu música Podrías mostrarnos Con el saxo? Puedo mostrarles Algo que me gusta hacer Que es improvisar Sobre algún tema No muy viejo Algún tema muy viejo No muy conocido Este Sobre todo Con el tema Hay un Propositor Que es Que es afro argentino Que es Joaquín Mora Y tiene Uno de los Tema Más lindo Que se llama Divina Tema Tema ¡Gracias! 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 Como digo, el saxo es bello. yo conocí a un saxofonista que tocaba con Piazzolla, el alemán de Schneider he tocado con él muchas veces, un tipo bárbaro él tocó con nosotros varios temas, grabó y con Piazzolla tocó mucho bueno, él es el autista de Fuego y Misterio, es el que grabó Pulsación, que es la primera cosa que Piazzolla escribió para Saxo yo lo volví a loco a preguntas, pero bueno, el alemán era gente de otra época en el sentido que por ahí no tenían una láctica para explicarte cómo hacían las cosas yo decía, pero Arturo, usted iba a la casa, iba al ensayo, y cómo hacía para tocarla, no sé, pibe él me decía, no sé con esa vocecita finita que tenía no, pibe, no sé, la pene y bueno, él venía de la orquesta de Rene Cospito de esa época claro, inclusive yo tengo ese disco de Dante Amicarelli, pianista que toca Marconi, y toca el alemán, toca el tenor, y toca a los solos buenísimos después le comenté, hace, ya es un hombre grande, grande, ¿no? pero bueno y ya tiene como 90 años hace unos 10 años, más o menos, todavía nos cruzábamos en algún trabajo y tocaba, tocaba muy bien tocaba muy bien el tenor, la flauta, el alto también, por supuesto pero sí, tocaba muy bien, muy gran músico y aparte, eso, ¿no? él se reía porque yo le hacía tantas preguntas sobre lo que lo ponía con Piazzolla porque bueno, lógicamente yo a Piazzolla lo veo como un ídolo y ellos lo veían como un compañero de trabajo es distinta la relación ahora, te hago una pregunta hablaste mucho de Piazzolla y lo acabas de nombrar como un ídolo él en su momento cuando hace ese quiebre entre el tango y lo que se llama la música de Buenos Aires él refleja en su música una Buenos Aires determinada que es la que él está viendo y está viviendo hoy, cuando a vos te toca componer con un estilo pensando en Piazzolla o en Arolas ¿cómo trasladas esa época a una Buenos Aires que ya no existe? ¿eso se transforma? ¿terminó siendo un estilo que se puede ir adaptando? ¿o es algo que marcó una época? yo creo que los estilos siempre tienen como aspectos exteriores que son solamente eso aspectos exteriores y muchas veces esas son las cosas que se copian y porque es más directo y es más sencillo entonces yo creo que en el fondo digamos yo veo una vinculación entre ese tango del 900 y después en De Caro y después en Salgano, Juliés y Piazzolla y Rovira y en lo que está pasando hoy lo que sucede hoy en día es que no hay una escuela a la cual seguir o sea, no hay un líder o sea, hay un montón de proyectos muchos se parecen hay coincidencias en muchas cosas porque todos hemos estudiado con los mismos libros y todos hemos escuchado los mismos discos y a todos nos gusta la misma música digo, a todos los que nos gusta el tango nos gusta también el jazz nos gusta también la música clásica y otra cosa muy importante casi ninguno de nosotros vive tocando esa música todo el tiempo y esa es una gran diferencia al hablar con los músicos de otra época porque por ejemplo si yo tocaba el cello o el violín y tocaba en la orquesta de Salgano o de Troilo tocaba eso no tocaba otra cosa no iba a ser un trabajo de otro tipo de música a lo mejor por ahí podía llegar a tocar en alguna obra clásica pero no era lo habitual nosotros estamos influenciados por otro tipo de vocabularios y de músicas todo el tiempo aparte, por ejemplo yo, mi vida como músico profesional yo trabajo en la banda sinfónica de la ciudad he tocado con un montón de gente de rock, de pop figuras de afuera, de aquí desde Sandro hasta Celia Cruz hasta el comienzo con Sandro Luna con Sandro Luna tocaste, ¿no? sí, o música de película todo eso, de alguna forma está en lo que uno va a hacer es más difícil digamos, en la actualidad encontrar eso que te digo si bueno, hay un líder que lo representa yo creo que lo que se hizo muy bien fue asociar determinada forma de la música de los 60 de Piazzolla y de Rovira con un tipo de cine también que era de esa época y con un tipo de expresión de que, bueno, necesitábamos cierta modernidad en Argentina en Buenos Aires sobre todo entonces asociar la imagen de Buenos Aires con Buenos Aires contemporáneo con la música de Piazzolla hoy es más difícil de hacer eso porque hay otra cosa que es digamos inevitable eso es hijo de los años 40, 50 donde la música de tango era la película de todos los días de la vida de la gente común digamos del pueblo ¿no es cierto? hoy en día la música que es popular que está es reggaetón o no sé o el... es otra cosa digamos se ha transformado en una en una música mucho más erudita en un punto que de lo popular que era digamos no lo digo esto en beneficio al contrario porque por ejemplo hay que ser los balos pulienses y poner todas esas segundas menores y los clúster y todo eso y que ser una música recontra popular en los años 40 que la gente iba no sé en camión a escucharlo al tipo digo lo que se ha transformado yo creo es el gusto de la sociedad por un discurso musical con cierta elaboración ¿no es cierto? entonces es más difícil representar algo hoy en la actualidad representar tu lugar pero hay una cosa que sí yo aprendí y es que las personas de otras culturas te definen muchas veces mejor que tu propia que tu propio entorno yo he tocado en muchos lugares que son lugares raros así no sé hemos tocado en un pueblo en Suecia al norte de la nieve por acá la gente que vestía para ir a bailar tangos en un club como si fuera aquí el tazo una cosa así y entonces el señor que organizaba los conciertos el equipo estaba fascinado yo digo bueno pero miren nosotros tocamos una música bueno termina vamos a cenar y él me dice una cosa me dice yo no veo una diferencia entre salvando la distancia ¿no? Troilo Pugliese lo que hace Piazzolla y lo que pueden hacer ustedes él como sueco veía una misma raíz así como vos tenés el mismo apellido que tu papá y tu abuelo y tu hijo ¿cierto? aunque tengan profesiones diferentes yo siempre pienso eso decir bueno a mí también me gusta el tango también me llamo retamosa como mi papá pero él hace una cosa una vida una forma y yo hago otra digamos que de alguna manera es no sé si me estoy explicando muy lo que quiero decir pero la diáspora del tango es un problema nuestro no es un problema de un tipo que qué sé yo en Polonia lo ve como no le tiene que explicar que lo que estamos tocando nosotros es tango no importa si es contemporáneo o no digamos Jorge de retamosa muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas fue realmente un placer y a la audiencia le quiero recordar que el 29 de julio a las 20-30 horas se va a estar presentando junto a su cuarteto va a estar presentando la suite del año de la tanguedia en Lucil en Gorriti 5520 muchísimas gracias en serio y pronto seguramente volveremos a a llamarte para para seguir hablando de tu música y tu trabajo bueno muchas gracias la pasé muy bien los espero a todos en el concierto del 29 de julio y cuando quieran estamos a disposición un muy grato para mí bueno muchísimas gracias Jorge ha sido verdaderamente un placer para mí estaba lleno de preguntas para hacerte porque lo viste abrís un horizonte de conocimiento que me gustaba verdaderamente resolverlo hablando con vos espectacular ha sido muy grato de verdad un gusto conocerte nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y General Subirana nos vemos la próxima semana estudia actuación en Timbre 4 niños adolescentes adultos dirección Claudio Tolcachir informes en www.timbre4.com